Si haces mi propia cara Tú piensabas mi vida Que serán mis espaldas Y un beso por ti Unos guardias me han dicho Que ya tú andas perdida Y que ya ni te acuerdas De lo que hiciste de mí Que rumbo tomaste mi vida Que puerta a tu paso te abrió Que luna te espera angustiada Oyendo tu nombre, oyendo mi voz Que labios se cierran los ojos Ahora que son puñaladas Las rejas no matan Pero sin tu maldito querer No quedó chiquita No quedó chiquita No quedó chiquita ¡Párese compadre! ¡Déjate! ¡Esto no matas algo! ¡Es lo que quiero verlo! ¡Ey! 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 ¡ mi voz, que labios se cierran los ojos, los ojos y a besos de re, auroras que son puñaladas la reja no va tan, pero sin tu maldito piel